estamos en la liberación de esta especie llamada tortuga llanera también se le conoce como tortuga de carey ella no vive a la orilla de los lagos sino en la zona húmeda se alimenta de insectos y hojas ha regresado a su hábitat natural i i i i i i